Hola chicos, hoy vamos a realizar, os voy a enseñar una serie de ejercicios para aliviar esas molestias, para aliviar ese dolor que se puede producir en toda la zona del sacro. El sacro es la base de la columna y su papel es fundamental en mantener una buena postura. Desde ahí pueden aparecer desequilibrios que hacen que aparezcan al mismo tiempo dolores, molestias... Entonces vamos a hacer ejercicios para movilizar toda esa zona y descargar un poquito la articulación sacroiliaca. Muy bien, vamos allá. Vamos a empezar. Este ejercicio lo vamos a poder hacer con la pelota o sin la pelota, ¿vale? Pero la verdad es que para mí resulta mucho más agradable y más efectivo el realizarlo con pelotita. Vamos a colocar la pelota debajo del sacro. Desde ahí los hombros lejos de las orejas, los pies a la luchula de las caderas y vamos a empezar simplemente basculando la pelvis. Al exhalar quiero que tires del pubis hacia ti, mantengo las rodillas alineadas con los deditos de los pies. Y al coger aire vamos a tirar del pubis hacia el balón o hacia la colchoneta. Al echar el aire, el pubis hace una retroversión acercándolo hacia mí. Y al exhalar vamos a tirar del pubis hacia el suelo aumentando la curva lombar. Siempre vamos a movernos en rangos en los que no aparezca dolor, ¿sí? Si siento que aquí me molesta el movimiento lo dejo un poquito más atrás, ¿vale? Recorridos agradables. Vamos a realizar este ejercicio entre 10 y 15 repeticiones. Desde aquí ahora voy a buscar la inclinación de la pelvis, ¿sí? Pero si queréis podéis colocar las manos sobre el pubis haciendo una especie de triángulo, ¿sí? Y desde aquí cogemos aire y al exhalar quiero que tires de una de las crestas ilíacas hacia abajo, hacia el talón, ¿vale? De manera que la otra cresta ilíaca se acerca hacia las costillas. Al coger aire volvemos a la posición negra. Exhalando cambiamos. Ahora voy a tirar de la cresta ilíaca derecha hacia el talón y la cresta ilíaca izquierda va a subir hacia las costillas. Y al coger aire vuelvo al centro. Buscamos inclinar ahí la pelvis y cojo aire al centro. Vamos a ir dando movilidad a toda esa región lumbopélvica, ¿vale? Para disminuir la rigidez. Y este ejercicio también lo vamos a repetir entre 10 y 15 repeticiones. Siempre de manera suave, fluida, sin forzar. Muy bien. Desde aquí vamos a juntar las rodillas y los tobillos. Brazos largos a los lados. Y al echar el aire quiero que dejes caer piernas hacia los lados. Haciendo una ligera retroversión para evitar que la pelvis se nos vaya hacia adelante y evitar que aumente la curva lumbar. Una ligera retro. Y cogiendo aire junto a rodillas. Exhalando, dejo caer piernas a los lados, controlo pelvis neutra, que no se me vaya hacia adelante. Y cogiendo aire vuelvo. Exhalamos. Y volvemos cogiendo aire. Exhalo, abro, separando rodillas. Y cojo aire vuelvo. Lo mismo, repetimos entre 10 y 15 repeticiones. Y cojo aire vuelvo. Muy bien. Desde aquí ahora vamos a dejar la pelotita a un lado. Y vamos a trabajar con una pierna estirada. Quiero que estires una pierna, ¿vale? Brazos largos a los lados. Voy a... El ejercicio, o la fuerza mejor dicho, va a fluir desde la planta del pie izquierdo. ¿Sí? Entonces yo desde ahí cojo aire y al echar el aire quiero que empujes con la planta del pie a la colchoneta hacia adelante. De manera que la pelvis, ella sola, va a venir hacia mí, aplastando la zona lumbar en el suelo. Y al coger aire relajo. Exhalando empujo con el pie a la colchoneta hacia adelante. Y al coger aire relajo. Relajo. Exhalo empujo. Y cogiendo aire relajamos. Y lo mismo vamos a hacer entre 8 y 10 repeticiones con la otra pierna. ¿Sí? Cambiamos. Flexiono la pierna, estiro la otra. Y desde aquí cojo aire para prepararme y al echar el aire con el pie derecho empujo al suelo hacia adelante. Y al coger aire relajo. Exhalando empujamos. De manera que la pelvis hace una ligera retroversión. Pero sale desde, el movimiento realmente sale desde el pie. No quiero que tú busques el tirar del pulis a ti. Sino que la pelvis está totalmente relajada. Y al empujar con el pie al suelo, la pelvis bascula hacia nosotras. Y al coger aire relajamos. Realizamos 8 repeticiones también con esta pierna. Y después vamos a trabajar lo mismo pero con los dos pies al mismo tiempo. Pies a la anchura de la escalera. Rodillas alineadas. Cojo aire. Y al echar el aire empuja con los pies al suelo de manera que la pelvis se nos va a una ligera retroversión. Y al coger aire relajamos. Exhalando empujo con los pies. La pelvis viene hacia mí. Y cojo aire relajo. Exhalando empuja que el movimiento fluya desde las plantas de los pies. Inspirando relajo. Exhalo. La pelvis viene hacia mí. La lumbar se apoya en el suelo. Y vuelvo y recuerda que el movimiento no lo hago yo desde la pelvis. Empújame bien con los pies al suelo. Repetiríamos también 8 veces este ejercicio. 8 con una pierna. 8 con la otra. Y 8 con las dos piernas al mismo tiempo. Vamos a abrir los brazos en cruz y ahora vamos a volver a estirar una pierna. Vale. La idea es un poquito la misma. El movimiento fluye desde la planta del pie. Pero ahora la pelvis lo que va a hacer es una ligera rotación. Al mismo tiempo la cabeza la voy a llevar al lado contrario. Fijaos. Desde aquí cojo aire y al exhalar empujamos con el pie al suelo hacia el lateral. Y la mirada se va al lado contrario de la cadera. Y cojo aire y vuelvo al centro. Exhalando empujo con el pie al suelo. La pelvis se rota. Y la mirada se va al lado contrario. Y cojo aire y vuelvo. Movimientos muy suaves. Exhalo empujo con el pie. Y cojo aire y vuelvo. Exhalo. Siente como se va rotando la pelvis. La cadera. Y cojo aire y vuelvo. Repetimos 8 veces con cada pierna. Cambiamos y vamos al otro lado. Cojo aire para prepararnos y al exhalar empujo con el pie. La pelvis y la cadera se rotan. Y la mirada se va al lado contrario. Inhalo y vuelvo. Hombres relajados. Exhalo empujo. Y vuelvo cogiendo aire. Exhalo empujo al suelo. Pero siempre los movimientos muy influidos. Disfrutar de los movimientos. Buscar sensaciones agradables. Vamos a repetir este ejercicio entre 8 y 10 veces con cada pierna. Y para terminar vamos a volver a bascular un poquito la pelvis buscando las inclinaciones. ¿Vale? De la misma manera que hemos hecho con el balón pero en la posición de cuadrupedia. Coloco hombros encima de muñecas, caderas encima de rodillas. Relaja los rueditos de los pies. Y desde aquí mantengo espalda neutra y escápulas bien conectadas. Hombros atrás, lejos de las orejas. Cojo aire y al exhalar inclino pelvis llevando cresta ilíaca derecha hacia las costillas del lado derecho. Y al coger aire vuelvo al centro. Exhalo. Cambio. Llego la cresta ilíaca izquierda hacia las costillas del lado izquierdo. Y cojo aire y vuelvo al centro. Exhalamos. Y volvemos cogiendo aire. Exhalamos. Y volvemos. Relájame bien los hombros. Los hombros atrás, lejos de las orejas. Inspiro en el centro. Exhalo. 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 Inspiro en el centro. Y desde ahí descansaríamos un poquito. Lo vamos a hacer unas 10 repeticiones a cada lado más o menos. 10, 12. Vale. Muy bien. Y aquí tenéis una serie de ejercicios que realmente os van a ayudar mucho si tenéis problemas en la zona del sacro, en la articulación sacroiliaca. Porque vamos a mejorar la movilidad de toda esa zona. Vamos a disminuir la rigidez. Y eso lo vais a notar de una manera considerable. Nada. Espero que estos ejercicios os hayan gustado, que los entendáis y que realmente os ayuden. Hasta la próxima. No.